Perseguimos la mejora continua en todos nuestros programas académicos. El turno es para Ingeniería Ambiental y Sanitaria, que inició el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional en alta calidad. Nos deja una senda hacia futuro de acciones de mejora para seguir creciendo en esta calidad del programa, en sus estudiantes, graduados, en el relacionamiento con el sector productivo y, por supuesto, todo el cuerpo académico y docente que hace parte de este programa. Formamos parte de la misma familia, estamos buscando los mismos objetivos y todos creemos lo mismo. Al final, que es que salgan a la universidad de alta calidad, profesionales que le van a aportar a la sociedad. Y es importante este tipo de reuniones, ya que cada persona tiene que aportar su ganador a él. A través de grupos focales y encuentros entre todos los estamentos del programa académico, comenzó esta ruta hacia la acreditación en los que se hizo una exhaustiva revisión del currículo, el cuerpo docente, la infraestructura, los resultados académicos, la vinculación con el entorno socioeconómico, entre otros aspectos. Obviamente, estos grupos focales van a permitir conocer la percepción de cada uno de ellos y también qué quieren o qué esperan del programa de aquí en adelante. Lograr la acreditación no es solamente decir que estamos acreditados, sino un compromiso también para brindarle lo mejor de lo mejor a esos estudiantes, tanto los que empiezan ahora como los que están por venir a nuestra institución. Y te puedo decir que se nota la calidad de formación que nosotros como egresados tenemos y la vemos reflejada en nuestro trabajo del día a día. La misma sociedad nos demuestra que el profesional que está egresando acá está cumpliendo un papel fundamental en los procesos, en el caso específico, el proceso ambiental y de saneamiento, no solamente a nivel local, pero a nivel nacional e internacional. Entonces creo que es un momento clave que nos permite nosotros decir que estamos dispuestos y tenemos las competencias para poder certificar y acreditar este programa por alta calidad. El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Magdalena está a la expectativa y trabaja en cumplir con los requisitos necesarios para obtener la acreditación en alta calidad. Un logro con el que se garantiza el compromiso con la excelencia en la formación de profesionales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.